Bienvenida Yo mismo te abro las puertas de mi vida Gracias por traer de nuevo mi alegría Bienvenida, oh mi vida Me doy cuenta Tu presencia torna todo diferente Tu mirada me apoderé a vivir Bienvenida, oh mi vida Sin pagar renta, quédate en el corazón Toda la vida Deja de mostrarte que hay un mismo sentimiento Eso que tú sientes yo también lo siento Es algo que no podemos ocultar Vamos, caminando y no me sueltes de la mano Y que el mundo cipa lo que nos amamos Que en lo nuestro no exista un final Es lo legal Y así suena Lejano Ordeño, compa Para ti Sin pagar renta, quédate en el corazón Toda la vida Deja de mostrarte que hay un mismo sentimiento Eso que tú sientes yo también lo siento Eso que tú sientes yo también lo siento Es lo legal ¡Gracias!